Le pediré a Maxito que sea mi novia ¿Qué me importa, estúpida? Dáselo, Maxito Ah, Maxito para ti ¿Quieres ser mi novio? ¡Ya te dije que no! ¡Hazle la Sofía! ¡Ahí viene para acá! Me chupa un huevo ¿Crees que estás digna de mí? ¡Dijo que sí! ¡Maxito es mi novio! ¡Yo no dije nada! Amo amor, te hice un cartelito Te queda divino, mi amor ¡Yo no, wowza! ¡Toma el escrito! ¡Hermoso divino, mi amor! ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Ella no tiene huevos Ya ves, yo tengo más cosas que ella Sos tan masto Pa, que estoy buscando algo ¡Maxito! ¿Dónde lo dejé? Amor, se te calla esto Acá está ¿Y mi brother? No sé, pero póntale ¡No me lo quiero poner! ¡Dijo que te lo ponga! ¡Nadie toca a mi Maxito! ¿Por qué no quieres jugar al papá y la mamá? Porque somos primos Pero solo es un cueito Pero siempre se te olvida que somos primos y te pones rara Siempre tienes que arruinar todos los juegos ¡Está bien, jugamos! Yo seré el papá No, tú serás el gato Yo, la mamá Y Maxito el papá Bueno familia, yo me voy a trabajar No cariño, no te vayas Que no te llame un besito aquí Y otro aquí Y otro aquí Si no trabajo, no hay pan en la mesa ¿Quién necesita comida cuando nos podemos comer nosotros? Pues comete al gato, yo me voy a trabajar ¡Aaah! Que no te vas a ningún lado, hija, te quejas acá ¡Aaah! Desbloqueame tu celular ¡Ya lo pasas, está loca! Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? Por eso tanto prisa ¡Ah no, que no te nota! ¡Dbloqueame el teléfono! ¡Michi ataque a la yugulara, la loca esta! ¡Aaah! ¡Ayúdame que se puso tóxica! ¡Aaah! ¡Gato, mierda, inútil! ¿Cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro, yo soy un pájaro la clave! ¿Ya ves donde te costaba? ¡Yo soy un pájaro! ¡No gato malo, yo no soy un pájaro! ¡Aaah! ¡Gato, mierda! ¡Aaah! Bueno, yo no voy a trabajar Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande ¿Qué? Pues malo, oculta el pantalón ¿Qué? ¡Ya llegó! Los chinos vinieron por mí Mónica, vine en cuanto pude Maxito, ella es Sagata, la adivina La llamé para ver qué es lo que me están ocultando Ah, hola, Gata Mi nombre es Sagata ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea No, que muy adivina Ven aquí, Mónica Dame tus manos para unir nuestras energías Y saber qué te están ocultando ¿Segura que esto funcionará, Agata? Cierra tus ojos y confía en mí Esa bruja va a cubrir mis secretos ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¡Estaba en el baño! Sí, yo también puedo verlo ¡Y también puedo olerlo! ¡Qué comió el maldito! Es el olor de la traición Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito ¡Yo soy la esclava de Maxito! Yo soy la esclava de Maxito ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre Al oculta a otra familia La clase de hoy será muy especial Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia Tú, Violeta, ven aquí Y yo, voy Bien, Martín Estás en una cena romántica con Violeta Los dos solos ¡Ay, no, qué asco! No me interrumpas, carada Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe ¡Ya me cago! Eso es ordinario y vulgar, tienes uno Sucio, cochino Pregúntame a mi viejo No, tú no Tú, libritos ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh... Ya sé, ya sé Querida Violeta, debo ir al tocador Para tocarme y soltar un líquido No, así no No, 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 basta Eres un asco Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda ¡Pervertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia Ok, Maxito, a ver ¿Cómo le dirías que tienes que ir al baño? Jejeje Con su permiso, mi Lady, debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo Un amigo que usted conocerá luego de esta cena ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, diez años ya Qué locura, mira, ella es mi niña Shakura Hola, princesa, y él es mi hijo Maxito ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa Ah, sí, bueno, pero luego tú saliste con la mía Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos Ah, sí, tu esposa me decía lo mismo en la cama ¿Ah, sí? Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa Eres un hipócrita Tú eres el hipócrita ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer A vos te voy a poner a dormir en el piso Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa Yo aún recuerdo los gemidos de la toalla ¡Eres una escoria traída! ¡SOR BASURA! Mi hijo algún día se chingará a tu hija Ey, espera, mira Amor de jóvenes, ¿sabes una cosa, José? No debemos pelear Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? La puta que te falló, ¿por qué no me dijiste? Primer día de clase Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli Sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra Ey, ey, Maxito, vete a dirección ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? El que te pega un huevo Allí, ají, 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 ají Maxito, acabas de golpear a tu profesor en un huevo Ah, directora, ¿no? Yo le pagano pichi ¿Cuál pichi? El que te pega una chichi ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón Señor juez, si amar es un delito entonces me declaro culpable Usted está aquí por apuñalar a su jefe Sí, pero por amor a mi esposa ese cabrón se la chingó Lo sentencio a 40 años de prisión No ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, hasta juez me tiene odio porque me besé con tu esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! Ay, José, 40 años de prisión, ¿qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. Entonces hazlo, sin importar lo que sea. El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador. Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. Pues lo haré. Un momento, ¿qué? Eres libre. Ey, hola niño, ¿no encuentras a tu mami? Allá está en mi casa, no como tu papá que se te perdió cuando tenías 8 años. ¿Mi papá cuando yo tenía...? 8 años se fue. ¿Qué vas a pedir, niño? Vas a traerme un tenedor chucho y yo voy a olerlo y ahí voy a saber qué voy a pedir. Ok. Maldito niño, ¿quién se cree que es para revivir mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes, niño. Táigame una ensalada de lechuga, por favor. Porque soy un niño muy saludable. Oh, haces mucho deporte y comes sano. No, es que la gente me saluda mucho en la calle. Ahí está ese maldito niño otra vez y seguro me vuelve a pedir un tenedor. Amor, amor, hazme un favor y resfriégate este tenedor por ahí abajo. Pero amor, hoy no me bañé. Con más razón. Hola, niño, aquí tienes tu tenedor para oler. Seguro pide pescado. Qué extraño. No sabía que Yolanda trabajaba aquí. Y yo cada vez que publico una foto. Dios mío, es algo horrible. Bueno, igual seguro que nadie la ve. Publicar. Maxito acaba de publicar. ¡Mándame un peludo! Digo, un saludo. Ay, estúpido, autocorrentar. Bueno, lo que tú quieras. ¿Qué es un peludo? Te acabo de comentar la foto. Dale like a mi comentario. Andate en mi casa, suelta al perro. Eje, mírenlo a este. Lo haré quedar muy mal. Es mi costumulo de anoche, bebé. ¿Cuándo se repite? Ojalá eso fuera verdad. Ay, hasta pana. Le voy a comentar desde mi cuenta falsa y no va a saber que fui yo. Hola, no sabes quién soy, pero quiero saber si tú volverías con tu ex. Ah, pero vos sos un cara dura, nene. A ver cuándo me pagas todo lo que me sacaste fiado, ¿eh? ¡Burrá ya esa foto de internet que la puede ver un extraño e intentar secuestrarte! Maxito, soy tu tío Jorge. Te estoy esperando en el bosque para jugar a la pelota. Ay, mi sobrino bello está tan grande. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga, nosotros es tu reino. ¿Van a subir o no? ¡Que sí, Maxito, date prisa! ¡A eso hago! ¿Encontraste mi cartera? No, arriba de la mesa no había na'. Ay, Dios, ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje. Esa ya me la conozco. Van a tener que bajarse los dos. A medias minuto yo consigo los dos pasajes. A mamá te dame un beat. Ay, Dios, no, qué vergüenza. Pajaceros y pajaceras, les voy a enseñar un poco de mi talento y espero que me den una buena propina, ¿eh? Lamentablemente no tenía para un pasaje. Pero rubia linda, pues yo te hago un masaje. Uy, Dios, me enojó el novio y mami ya con mucho odio. ¡Qué molestia! Hacen una linda pareja, la bella y la bestia. Oiga, señora, ese bebé apesta. Si usted me lo presta, yo le hago una apuesta. Lo tiro por la ventana y lo pongo a dormir a la fiesta. Ay, díganle a la vieja que ya deje de roncar. Y al boludo del chofer que la mujer lo va a cuerear. Cada vez que él sale a trabajar, la mujer le pone el cuerno. Es tan boludo que no se dio ni cuenta de que le robé los frenos. Y si quieren que se lo devuelva, denme todo el dinero que tengan. O de lo contrario, nos movimos todos. ¡Ey, no tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡Ságanle lo que el niño dice! ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tu amor? La persona que me tocó tiene cuernos. Cuernos muy grandes. Y un miembro como el de un niño de 5 años. Ese es Maxito. No, eres tú. Un kit de limpieza para el auto. ¡Me encanta! ¿Para qué limpies el auto mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien que le gustan mucho los videojuegos. ¡Un audio culiari! ¡Ey! ¿Y quién te tocó, cariño? Me tocó un sorate con cara a mono que siempre usa mi cargador. ¡Ey! ¿Esta no es la caja donde carga el gato? Y tiene un sorate. Un sorate para otro sorate. Yo no quiero esto. Me quedaré con el regalo de mamá. Dame mi regalo porque te aborto, pendejo. ¿O qué? Y es una mopa. ¿Una mopa? Prefiero el sorate del gato. Pues todo tuyo, ma. Ay, Dios, qué ingratos. Yo les doy todo y ellas solo me dan una maldita mopa. ¿Qué es esto? ¡Felicidades! Son las llaves de tu nueva casa en la playa. ¡Ey! No, no. Ey, ese era mi regalo. No, voy a elegirte la mopa. No, no. Yo amo la caca del gato, de verdad. ¡Vamos todos a la casa de la playa, menos tú! ¡Ey! Si mi hijo falla, al adivinar el color de su ropa interior, yo les pagaré el doble. Esto es real. Ha puesto 100 dólares. Yo también. ¿De qué color es mi calzoncillo? Anda, hijo. Diles el color. Amarillo, celeste y blanco. ¿Cómo es posible? Esta platita se viene con papá. Lo siento mucho, pero regresen mañana y tal vez ganen. Al día siguiente. Esta vez ha puesto 200 dólares. ¿A que no adivine el color de mi ropa interior? Yo también. ¿De qué color es mi calzoncillo? Enseñales, hijo. Azul, blanco y rojo. ¡Está haciendo trampa! Ninguna trampa, señorita. Lloran a casa. Vengan, tengo una idea. Mañana ninguno vendrá con ropa interior, entonces el niño no podrá adivinar el color. Ok. Al día siguiente. Ha puesto 1000 dólares. Yo también. ¿De qué color es mi calzoncillo? Ya sabes, hijo. ¿Ace está peludo? ¿Ace está pelado? ¿Y ace tiene pito? ¡Maldito niño, mi secreto! Ya, apágueme, señor con peluca. Oh, qué día tan agotador. ¿Qué estás tramando ahí, pendejo? No estoy tramando nada. Estoy atrapando moscas con la frente. ¿De verdad? Yo también quiero. No es mentira. La mamá me castigó. Tu madre te castigó, ¿eh? Ahora va a ver conmigo. Va a ver quién manda en esta casa. Cansada me tiene. ¡Qué cansada que me tiene! ¡Nadie es culo siquiera de lavar los platos! ¡Nada! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Nada! ¿No camó el macho y dueño de la casa? Callate. ¿Por cuánto tiempo te castigó a vos? Una hora ya, ¿vos? Cuatro horas y me prohibió ver el partido de Argentina. ¡Hagan silencio los dos! Muy bien, chicos. Vamos a presentarnos en inglés. Maxito, tú primero. What's your name? No jodas, viejo. What's your name? What's your way? ¡Qué chingados has name! ¡Nadie quiere tener un name! ¿Tú sabes lo que es un name? ¡No! ¡Nadie quiere! ¿Pero quién te crees que eres para hablarle así a tu profesor de inglés? ¡Ah! Puede hablar español. El profe puede hablar español. Pero para ir al baño tengo uno que decir. ¡A mí me voy a ir al baño porque si no me dejes ir al baño, deja que me caga cada clase! ¡Es para que puedan aprender! ¡No seas maleducado y respétame! ¿Por qué no me pides respeto en inglés, eh? Yo solo hablo en inglés. Yo no voy a entender su idioma. Hay weather, a pingling number, one, two, three, yellow ice cube and a blue sniper. ¡Ay, maldito niño! ¡Sal de mi clase! ¡Vete a la dirección y estás suspendido por una semana! ¡No, no, 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 no! Yo no voy a entender su idioma de viejo cornudo. An English, please. An English. ¡Get out of here! ¡Muy bien! ¿Sabe hablar inglés? Le voy a poner un 10. ¿Un 10 de verdad? Bueno, gracias. ¡Vete de mi clase! Muy bien, chicos. Vamos a presentarnos en inglés. Maxito, tú primero. What's your name? ¡No jodas, viejo! What's your name? What's your way? ¡Qué chingados has name! ¡Nadie quiere tener un name! ¿Tú sabes lo que es un name? ¡No! ¡Nadie quiere! ¿Pero quién te crees que eres para hablarle así a tu profesor de inglés, eh? ¡Ah! Puede hablar español. El profe puede hablar español. Pero para ir al baño tengo lo que decir. ¡A mí me voy a ir al baño porque si no me dejes ir al baño, deja que me caga cada clase! ¡Es para que puedan aprender! ¡No seas maleducado y respétame! ¿Por qué no me pides respeto en inglés, eh? ¿Qué? Yo solo hablo en inglés. Yo no voy a entender su idioma. ¡Ay! ¡Weather a pingling number! ¡One, two, three yellow ice cube and a blue sniper! ¡Ay! ¡Maldito niño! ¡Sal de mi clase! ¡Vete a la dirección y estás suspendido por una semana! ¡No, no, no, no! ¡Yo no voy a entender su idioma de viejo cornudo! ¡En inglés, please! ¡En inglés! ¡Get out of here! ¡Muy bien! ¿Sabe hablar inglés? Le voy a poner un 10. ¿Un 10? ¿De verdad? Bueno, gracias. ¡Vete de mi clase! Él es el jefe de la mafia y yo seré el traductor. ¿Tú eres el traductor? ¿Estás el traductor? No, tú eres el traductor. No, tú eres el traductor. No, yo soy Maxito. No, I am Maxito. You're not Maxito. He is Maxito. Tú no eres Maxito. Él es Maxito. ¿Eh? ¿Entonces quién soy yo? ¿Entonces quién soy yo? ¿Estás el traductor? ¡Tú eres el traductor! Ah, aquí tengo el dinero. I have the money here. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acá lo tengo! ¡Here! I have it. ¡Get out of here! I will only talk to him. ¡Largo de aquí! Solo hablaré con él. ¡Hala es un maleducado! ¡Yo me voy aquí! ¡You are bad educated! ¡I'm out of here! ¿What the fuck just happened? José querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, 10 años ya. ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura. Hola, princesa. Y él es mi hijo Maxito. ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso. Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa. Ah, sí. Bueno, pero luego tú saliste con la mía. Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos. Ah, sí. Tu esposa me decía lo mismo en la cama. Ah, sí. Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa. Eres un hipócrita. Tú eres el hipócrita. ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer. A vos te voy a poner a dormir en el piso. Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa. Yo aún recuerdo los gemidos de la tromba. Eres una escoria traída. ¡No, basura! Con vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija. Ey, espera, mira. Amor de jóvenes. Sabes una cosa, José, no debemos pelear. Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante. ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? La puta que te falló, ¿por qué no me dijiste? Primer día de clase. Ey, ¿tú conoces a Pim Pón? ¿Pim Pón? El que te pega un cachetón. ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli. Sí, sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga. Tú haz lo que tu corazoncito diga. Mi corazón solo late por ella. Mejor haré lo que mi cabeza me dice. Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano. Estás pisando mi tierra. ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra. Ey, ey, Maxito, vete a dirección. ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón. ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo. Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pagado un pichi. ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi. ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón. Señor juez, si amar es un delito, entonces me declaro culpable. Usted está aquí por apuñalar a su jefe. Sí, pero por amor a mi esposa, ese cabrón se la chingó. Lo sentencio a 40 años de prisión. ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, esa juez me tiene odio porque me besé con tu esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! ¡Ay, José, 40 años de prisión! ¿Qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. ¡Entonces hazlo! ¡Sin importar lo que sea! El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador. Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. ¡Pues lo haré! ¿Un momento qué? ¡Eres libre! ¡Ey, hola, niño! ¿No encuentras a tu mami? Allá está en mi casa, ¿no? Como tu papá que se te perdió cuando tenías 8 años. Mi papá cuando yo tenía 8 años se fue. ¿Qué vas a pedir, niño? Vas a traerme un tenedor sucio y yo voy a olerlo y ahí voy a saber qué voy a pedir. Ok. Maldito niño, ¿quién se cree que es para revivir mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes, niño. Tráigame una ensalada de lechuga, por favor. Porque soy un niño muy saludable. Oh, haces mucho deporte y comes sano. No, es que la gente me saluda mucho en la calle. Ahí está este maldito niño otra vez y seguro me vuelve a pedir un tenedor. ¡Amor! ¡Amor, hazme un favor y resfriégate este tenedor por ahí abajo! Pero, amor, hoy no me bañé. ¡Con más razón! Hola, niño. Aquí tienes tu tenedor para oler. Seguro pide pescado. ¡Qué extraño! No sabía que Yolanda trabajaba aquí. Y yo cada vez que publico una foto. ¡Dios mío! ¡Es algo horrible! Bueno, igual seguro que nadie la ve. Publicar. ¡Maxito acaba de publicar! ¡Mándame un peludo! ¡Digo, un saludo! ¡Ay, estúpido autocorrector! Bueno, lo que tú quieras. ¿Qué es un peludo? Te acabo de comentar la foto. ¡Dale like a mi comentario! ¡Andate en mi casa, suelto al perro! ¡Mírenlo a este! ¡Lo haré quedar muy mal! ¡Qué rico estuvo lo de anoche, bebé! ¿Cuándo se repite? ¡Ojalá eso fuera verdad! ¡Ay, hasta pana! Le voy a comentar desde mi cuenta falsa y no va a saber que fui yo. Hola, no sabes quién soy, pero quiero saber si tú volverías con tu ex. Ah, pero vos sos un cara dura, nene. A ver cuándo me pagas todo lo que me sacaste fiado, ¿eh? ¡Borra ya esa foto de internet que la puede ver un extraño e intentar secuestrarte! Maxito, soy tu tío Jorge. Te estoy esperando en el bosque para jugar a la pelota. ¡Ay, mi sobrino bello está tan grande! Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga, nosotras tu reino. ¿Van a subir o no? ¡Que sí, Maxito, date prisa! ¡A eso hago! ¿Encontraste mi cartera? No, arriba la mesa no había na. ¡Ay, Dios! Ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje. Esa ya me la conozco, van a tener que bajarse los dos. A medias minutos yo consigo los dos pasajes. A mamá te dame un beat. ¡Ay, Dios, no! ¡Qué vergüenza! Pajaceros y pajaceras, les voy a enseñar un poco de mi talento y espero que me den una buena propina, ¿eh? Samentablemente no tenía para un pasaje, pero rubia linda, pues yo te hago un masaje. ¡Uy! Ya se me enojó al novio y mami ya con mucho odio. ¡Qué molestia! Hacen una linda pareja, la bella y la bestia. Oiga, señora, ese bebé apesta. Si se me lo presta, yo le hago una apuesta. Lo tiro por la ventana y lo pongo a dormir a la fiesta. ¡Ay! Díganle a la vieja que ya deje de roncar. Y al boludo del chofer que la mujer lo va a cuerear. Cada vez que él sale a trabajar, la mujer le pone el cuerno. Es tan boludo que no se dio ni cuenta de que le robé los frenos. Y si quieren que se lo devuelva, denme todo el dinero que tengan. O de lo contrario, nos movimos todos. ¡Ey! ¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡Ságanle lo que el niño dice! ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tú, amor? La persona que me tocó tiene cuernos, cuernos muy grandes y un miembro como el de un niño de 5 años. Ese es Maxito. No, eres tú. ¡Un kit de limpieza para el auto me encanta! ¿Para qué limpies el auto mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien que le gustan mucho los videojuegos. ¡Un audio culiari! ¡Ey! ¿Y quién te tocó, cariño? Me tocó un sorrete con cara a mono que siempre usa mi cargador. ¡Ey! Esta no es la caja donde carga el gato. Y tiene un sorrete. Un sorrete para otro sorrete. Yo no quiero esto. Me quedaré con el regalo de mamá. Dame mi regalo porque te aborto, pendejo. ¿O qué? Y es una mopa. ¿Una mopa? Prefiero el sorrete del gato. Pues todo tuyo, ma. Ay, Dios, qué ingratos. Yo les doy todo y ellos solo me dan una maldita mopa. ¿Qué es esto? ¡Felicidades! Son las llaves de tu nueva casa en la playa. ¡Ey! Ay, ese era mi regalo. No, vos ya elegiste la mopa. No, no, yo amo la caca del gato, de verdad. ¡Vamos todos a la casa de la playa, menos tú! ¡Ey! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, 10 años ya. ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura. Hola, princesa, y él es mi hijo Maxito. ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso. Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa. Ah, sí. Bueno, pero luego tú saliste con la mía. Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos. Ah, sí. Tu esposa me decía lo mismo en la cama. Ah, sí. Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa. Eres un hipócrita. Tú eres el hipócrita. ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Y por detrás dormías con mi mujer. A vos te voy a poner a dormir en el piso. Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa. Yo aún recuerdo los gemidos de la toalla. Eres una escoria traída. ¡SOR BASURA! No vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija. Ey, espera, mira. Amor de jóvenes, ¿sabes una cosa, José? No debemos pelear. Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante. ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? ¿Qué puta que te falló? ¿Por qué no me dijiste? Primer día de clase. Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón. ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli. Sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga. Tú haz lo que tu corazoncito diga. Mi corazón solo late por ella. Mejor haré lo que mi cabeza me dice. Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano. Estás pisando mi tierra. ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra. Ey, ey, Maxito, vete a dirección. ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón. ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo. Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pegado un pichi. ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi. ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón. Señor juez, si amar es un delito, entonces me declaro culpable. Usted está aquí por apuñalar a su jefe. Sí, pero por amor a mi esposa, ese cabrón se la chingó. Lo sentencio a 40 años de prisión. ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, esa juez me tiene odio porque me vas a con tu esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! Ay, José, 40 años de prisión, ¿qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. Entonces hazlo, sin importar lo que sea. El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador. Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. Pues lo haré. Un momento, ¿qué? Eres libre. Ey, hola, niño, ¿no encuentras a tu mami? Allá está en mi casa, no como tu papá que se te perdió cuando tenías 8 años. Mi papá cuando yo tenía 8 años se fue. ¿Qué vas a pedir, niño? Vas a traerme un tenedor chucho y yo voy a olerlo y ahí voy a saber qué voy a pedir. Ok. Maldito niño, ¿quién se cree que es para revivir mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes, niño. Tráigame una ensalada de lechuga, por favor, porque soy un niño muy saludable. Oh, haces mucho deporte y comes sano. No, es que la gente me saluda mucho en la calle. Ahí está este maldito niño otra vez y seguro me vuelve a pedir un tenedor. Amor, amor, hazme un favor y resfriégate este tenedor por ahí abajo. Pero amor, hoy no me bañé. Con más razón. Hola, niño, aquí tienes tu tenedor para oler. Seguro pide pescado. Qué extraño, no sabía que Yolanda trabajaba aquí. Y yo cada vez que publico una foto. Dios mío, es algo horrible. Bueno, igual seguro que nadie la ve. Publicar. Maxito acaba de publicar. Mandame un peludo. Digo, un saludo. Ay, estúpido autocorrectar. Bueno, lo que tú quieras. ¿Qué es un peludo? Te acabo de comentar la foto, dale like a mi comentario. Andate en mi casa, suelto al perro. Sí, mírenlo a este. Lo haré quedar muy mal. Es mi costumbre la noche, bebé. ¿Cuándo se repite? Ojalá eso fuera verdad. Je, je, ya está, pana. Le voy a comentar desde mi cuenta falsa y no va a saber que fui yo. Hola, no sabes quién soy, pero quiero saber si tú volverías con tu ex. Ah, pero vos sos un cara dura, nene. A ver cuándo me pagas todo lo que me sacaste fiado, ¿eh? Ah, borra ya esa foto de internet que la puede ver un extraño e intentar secuestrarte. Maxito, soy tu tío Jorge. Te estoy esperando en el bosque para jugar a la pelota. Ay, mi sobrino bello está tan grande. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Van a subir o no? Que sí, Maxito, date prisa. ¡A eso hago! ¿Encontraste mi cartera? No, arriba de la mesa no había nada. Ay, Dios, ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje. Esa ya me la conozco. Van a tener que bajarse los dos. A media minuto yo consigo los dos pasajes. A mamá te dame un bit. Ay, Dios, no, qué vergüenza. Pajaceros y pajaceras, les voy a enseñar un poco de mi talento y espero que me den una buena propina, ¿eh? Samentablemente no tenía para un pasaje, pero rubia linda, pues yo te hago un masaje. Uy, ya se me enojó al novio y mami ya con mucho odio. ¡Qué molestia! Hacen una linda pareja, la bella y la bestia. Oiga, señora, ese bebé apesta. Si usted me lo presta, yo le hago una apuesta. Lo tiro por la ventana y lo pongo a dormir a siesta. Ay, díganle a la vieja que ya deje de roncar y al boludo del chofer que la mujer lo va a cuerear. Cada vez que él sale a trabajar, la mujer le pone el cuerno. Es tan boludo que no se dio ni cuenta de que le robé los frenos. Y si quieren que se lo devuelva, denme todo el dinero que tengan. O de lo contrario, nos movimos todos. ¡Ey, no tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡Ságanle que el niño dice! ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tú, amor? La persona que me tocó tiene cuernos, cuernos muy grandes y un miembro como el de un niño de 5 años. Ese es Maxito. No, eres tú. ¡Un kit de limpieza para el auto me encanta! ¿Para qué limpies el auto mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien que le gustan mucho los videojuegos. ¡Un audio culiari! ¿Y quién te tocó, cariño? Me tocó un sorrete con cara de mono que siempre usa mi cargador. ¿Esta no es la caja donde carga el gato? Y tiene un sorrete. Un sorrete para otro sorrete. Yo no quiero esto, me quedaré con el regalo de mamá. Dame mi regalo porque te aborto, pendejo. Ok, es una mopa. ¿Una mopa? Prefiero el sorrete del gato. Pues todo tuyo, ma. Ay, Dios, qué ingratos. Yo les doy todo y ellas solo me dan una maldita mopa. ¿Qué es esto? ¡Felicidades! Son las llaves de tu nueva casa en la playa. ¡Ey! No, no, ey, ey, ese era mi regalo. No, vos ya elegiste la mopa. No, no, yo amo la caja del gato, de verdad. ¡Vamos todos a la casa de la playa, menos tú! ¡Ey! Le pediré a Maxito que sea mi novia. ¿Qué me importa, estúpida? ¡Dáselo, Maxito! Ah, Maxito para ti. ¿Quieres ser mi novio? Ah, ya te dije acá no. Hásela, Sofía. Oh. ¡Ay, viene para acá! Me chupa un huevo. ¿Crees que estabas digna de mí? ¡Dijo que sí! ¡Maxito es mi novia! Yo no dije nada. No, mi amor, te hice un cartelito. Te queda divino, mi amor. Yo no voy a usar esto mal escrito. Hermoso divino, mi amor. Es de media que no tenga yo. Ah, ya no tiene huevos. Ya ves, yo tengo más cosas que ella. Sostá más astos. ¡Ah, acá te he buscando algo! ¡Maxito! ¿Dónde lo dejé? ¡Amor, se te cayó esto! Acá está. ¿Y mi brother? No sé, pero pántelo. ¡No me lo quiero poner! ¡Dijo que te lo ponga! ¡Ah! Nadie toca a mi Maxito. ¡No! ¿Cómo ser una buena madre? Paso número uno Revise el celular de su hijo Y si se niega es porque algo oculta ¡Maxito! ¿Quién me ha invocado? Dame tu teléfono ¡Ni en pedo! ¡Que me lo lees te dije! ¡No! ¡Dame! ¡Tú! ¡Teléfono! ¡Suéltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué le pegas? Se está ocultando algo grande en su teléfono ¡No! Pero esa no es la forma de hacerlo hablar ¡Gracias! Tienes que darle con esto ¡Es verdad! ¡Que lo sueltes! ¡A mamá oigo escuchoso! ¡Se desbloquea con su cara! ¡Dame! ¡Oh! ¡Es una selfie! ¡No puede ser! ¡Mira su ingratán! ¡Ay Dios! ¡Puros culos! ¡No! ¡Asto no puede ser mi final! ¡La galería! ¡Revisa la galería! ¡Tengo que llegar a la cocina! ¿Esta es la vecina sin ropa? ¡Ay Dios! ¡Sigue bajando! ¡Como no lo vi venir! ¡Maxito! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Tenemos que ver el historial! ¡Abuelo! ¿Cara un cigarrillo? ¡Sí mijo! ¡Dame! ¡Dándelo rápido! ¡Adiós! ¿Por qué no quieres jugar al papá y la mamá? ¡Pues comete al gato! ¡Yo me voy a trabajar! ¡Que no te vas a ningún lado! ¡Te dijiste que haga! ¡Au! ¡Desloqueame tu celular! ¡Ya le pasas! ¡Está loca! ¡Tienes auto en tu trabajo! ¿Verdad? ¡Por eso tanto prisa! ¡Ah no! ¡Que no te nota! ¡D bloqueame el teléfono! ¡Micky ataque a la yugulara! ¡La loca esta! ¡Ayúdame que se puso tóxica! ¡Aaah! ¡Gato! ¡Mierda! ¡Inútil! ¿Para cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro! ¡Yo soy un pájaro! ¡La clave! ¿Ya ves dónde te costaba? ¡Yo soy un pájaro! ¡No gato malo! ¡Yo no soy un pájaro! ¡Ay! ¡Gato bien! ¡Aaah! ¡Bueno yo me voy a trabajar! ¡Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande! ¿Qué? ¡Pues malo oculta el pantalón! ¿Qué? ¡Ya llegó! Los chinos vinieron por mí. ¡Mónica! ¡Viene en cuanto pude! ¡Maxito! ¡Ella es Agatha! ¡La adivina! ¡La llamé para ver qué es lo que me están ocultando! ¡Ah! ¡Hola Agatha! ¡Mi nombre es Agatha! ¿Ah sí? ¿Y cómo me llamo yo? ¡Ni idea! ¡Nosca muy adivina! ¡Ven aquí! ¡Mónica! ¡Dame tus manos para unir nuestras energías! ¡Y saber qué te están ocultando! ¡Segura que esto funcionará Agatha! ¡Cierra tus ojos y confía en mí! ¡Esa bruja va a cubrir mi secreto! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Oh! ¿Me salvé? ¿Qué hace tu esposo? ¡Está en el baño! ¡Sí! Yo también puedo verlo. ¡Oh! ¡Y también puedo olerlo! ¡Oh! ¡Qué comió el maldito! ¡Es el olor de la traición! ¡Dime, Mónica! ¿Puedes escucharlo? ¡Yo soy la esclava de Maxito! ¡Yo soy la esclava de Maxito! ¡Yo soy la esclava de Maxito! ¡¿Qué?! ¡Maxito! ¿Qué? ¡Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre! ¡Hazle oculta a otra familia! ¡Ay! ¡Ay! La clase de hoy será muy especial. Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia. ¡Tú, Violeta, ven aquí! ¡Y yo! ¡Voy! Bien, Martín, estás en una cena romántica con Violeta, los dos solos. ¡Ay, no! ¡Qué asco! No me interrumpas, carada. Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño. ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe. ¡Ya me cago! Eso es ordinario y vulgar. Tienes uno. ¡Susho, cochino! ¡Pegúntame a mí, viejo! No, tú no. Tú, libritos. ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé. Querida Violeta, debo ir al tocador para tocarme y soltar un líquido. No, así no. No, no, no. Basta, eres un asco. Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda. ¡Pervertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia. Ok, Maxito. A ver, ¿cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady. Y debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo. Un amigo que usted conocerá luego de esta cena. ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo. ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, diez años ya. ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura. Hola, princesa. Y él es mi hijo, Maxito. ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso. Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa. Ah, sí. Bueno, pero luego tú saliste con la mía. Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos. Ah, sí, tu esposa me decía lo mismo en la cama. Ah, sí. Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa. Eres un hipócrita. Tú eres el hipócrita. ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer. A vos te voy a poner a dormir en el piso. Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa. Yo aún recuerdo los gemidos de la tromba. Eres una escoria traída. ¡No, basura! Con vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija. Ey, espera, mira. Amor de jóvenes, ¿sabes una cosa, José? No debemos pelear. Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante. ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? ¡A puta que te falló! ¿Por qué no me dijiste? Primer día de clase. Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón. ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli. Sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga. Tú haz lo que tu corazoncito diga. Mi corazón solo late por ella. Mejor haré lo que mi cabeza me dice. Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano. Estás pisando mi tierra. ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra. Ey, ey, Maxito, vete a dirección. ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón. ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo. Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pagado un pichi. ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi. ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón. Señor juez, si amar es un delito, entonces me declaro culpable. Usted está aquí por apuñalar a su jefe. Sí, pero por amor a mi esposa, ese cabrón se la chingó. Lo sentencio a 40 años de prisión. ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, ese juez me tiene odio porque me besé con su esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! ¡Ay, José, 40 años de prisión, ¿qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. ¡Entonces hazlo, sin importar lo que sea! El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador. Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. Pues lo haré. Un momento, ¿qué? ¡Eres libre! Ey, hola, niño. ¿No encuentras a tu mami? Allá está en mi casa, ¿no? Como tu papá que se te perdió cuando tenías 8 años. ¿Mi papá cuando yo tenía 8 años? Sí, él se fue. ¿Qué vas a pedir, niño? Vas a traerme un tenedor sucio y yo voy a olerlo y ahí voy a saber qué voy a pedir. Ok. Maldito niño, ¿quién se cree que es para revivir mis recuerdos reprimidos? Aquí tienes, niño. Tráigame una ensalada de lechuga, por favor. Porque soy un niño muy saludable. Oh, haces mucho deporte y comes sano. No, es que la gente me saluda mucho en la calle. Ahí está este maldito niño otra vez y seguro me vuelve a pedir un tenedor. Amor, amor, hazme un favor y resfriégate este tenedor por ahí abajo. Pero amor, hoy no me bañé. Con más razón. Hola, niño. Aquí tienes tu tenedor para oler. Seguro pide pescado. Qué extraño. No sabía que Yolanda trabajaba aquí. Y yo cada vez que publico una foto. Dios mío, es algo horrible. Bueno, igual seguro que nadie la ve. Publicar. Maxito acaba de publicar. Mandame un peludo. Digo, un saludo. Ay, estúpido autocorrentar. Bueno, lo que tú quieras. ¿Qué es un peludo? Te acabo de comentar la foto. Dale like a mi comentario. Andate en mi casa, suelto al perro. Mírenlo a este. Lo haré quedar muy mal. Es mi costumbre de anoche, bebé. ¿Cuándo se repite? Ojalá eso fuera verdad. Ay, hasta pana. Le voy a comentar desde mi cuenta falsa y no va a saber que fui yo. Hola, no sabes quién soy, pero quiero saber si tú volverías con tu vida. Ah, pero vos sos un cara dura, nene. A ver cuándo me pagas todo lo que me sacaste fiado, ¿eh? ¡Borra ya esa foto de internet que la puede ver un extraño e intentar secuestrarte! Maxito, soy tu tío Jorge. Te estoy esperando en el bosque para jugar a la pelota. Ay, mi sobrino bello está tan grande. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga, nosotros tu reino. ¿Van a subir o no? ¡Que sí, Maxito, date prisa! ¡Aso hago! ¿Encontraste mi cartera? No, arriba de la mesa no había nada. Ay, Dios, ahí tenía la plata y la tarjeta para el pasaje. Esa ya me la conozco, van a tener que bajarse los dos. A medias minutos yo consigo los dos pasajes. A mamá te dame un beat. Ay, Dios, no, qué vergüenza. Pajaceros y pajaceras, les voy a enseñar un poco de mi talento y espero que me den una buena propina, ¿eh? Lamentablemente no tenía para un pasaje, pero rubia linda, pues yo te hago un masaje. Uy, ya se me enojó al novio y mami irá con mucho odio. ¡Qué molestia! Hacen una linda pareja, la bella y la bestia. Oiga, señora, ese bebé apesta. Si usted me lo presta, yo le hago una apuesta. Lo tiro por la ventana y lo pongo a dormir a la fiesta. Ay, díganle a la vieja que ya deje de roncar. Y al boludo del chofer que la mujer lo va a cuerear. Cada vez que él sale a trabajar, la mujer le pone el cuerno. Es tan boludo que no se dio ni cuenta de que le robé los frenos. Y si quieren que se lo devuelva, denme todo el dinero que tengan. O de lo contrario, nos movimos todos. ¡Ey! ¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡Ságanle lo que el niño dice! ¿Quién empieza con el intercambio? ¿Qué tal tu, amor? La persona que me tocó tiene cuernos. Cuernos muy grandes. Y un miembro como el de un niño de cinco años. Ese es Maxito. No, eres tú. Un kit de limpieza para el auto me encanta. ¿Para qué limpies el auto mientras estoy con el otro? ¿Eh? ¿Que quién te tocó? Ah, me tocó a alguien que le gustan mucho los videojuegos. ¡Un audio oculario! ¿Y quién te tocó, cariño? Me tocó un sorrete con cara a mono que siempre usa mi cargador. ¿Esta no es la caja donde carga el gato? Y tiene un sorrete. Un sorrete para otro sorrete. Yo no quiero esto. Me quedaré con el regalo de mamá. Dame mi regalo porque te aborto, pendejo. ¿O qué? Y es una mopa. ¿Una mopa? Prefiero el sorrete del gato. Pues todo tuyo, ma. Ay, Dios, qué ingratos. Yo les doy todo y ellos solo me dan una maldita mopa. ¿Qué es esto? ¡Felicidades! Son las llaves de tu nueva casa en la playa. ¡Ey! No, no, ey, ey. ¿Ese era mi regalo? No, vos ya elegiste la mopa. No, no. Yo amo la caca del gato, de verdad. ¡Vamos todos a la casa de la playa, menos tú! ¡Ey! Si mi hijo falla, al adivinar el color de su ropa interior, yo les pagaré el doble. Esto es real. Ha puesto 100 dólares. Yo también. ¿De qué color es mi calzoncillo? Anda, hijo, diles el color. Amarillo, celeste y blanco. ¿Cómo imposible? Esta platita se viene con papá. Lo siento mucho, pero regresen mañana y tal vez ganen. Al día siguiente. Esta vez ha puesto 200 dólares. ¿A que no adivine el color de mi ropa interior? Yo también. ¿De qué color es mi calzoncillo? Enseñales, hijo. Azul, blanco y rojo. ¡Está haciendo trampa! Ninguna trampa, señorita. Y ahora de casa. Vengan, tengo una idea. Mañana ninguno vendrá con ropa interior, entonces el niño no podrá adivinar el color. Ok. Al día siguiente. ¡Ha puesto 1000 dólares! Yo también. ¿De qué color es mi calzoncillo? Ya sabes, hijo. ¿Ace está peludo? ¿Ace está pelado? ¿Y ace tiene pito? ¡Maldito niño, me secreto! Ya, apágueme, señor con peluca. Ah, qué día tan agotador. ¿Qué estás tramando ahí, pendejo? No estoy tramando nada. Estoy atrapando moscas con la frente. ¿De verdad? Yo también quiero. ¡No es mentira! La mamá me castigó. Tu madre te castigó, ¿eh? Ahora va a ver conmigo. Va a ver quién manda en esta casa. Cansada me tiene... ¡Qué cansada que me tiene! ¡Nadie es culo siquiera de lavar los platos! ¡Nada! ¡Ey! ¡Ah! ¡Nada! ¿No camó un macho y dueño de la casa? ¡Cállate! ¿Por cuánto tiempo te castigó a vos? Una hora y a vos. Cuatro horas y me prohibió ver el partido de Argentina. ¡Hagan silencio los dos! Muy bien, chicos. Vamos a presentarnos en inglés. Maxito, tú primero. What's your name? No jodada, viejo. What's your name? What's your way? ¿Qué chingados has name? Nadie quiere tener un name. ¿Tú sabes lo que es un name? No, nadie quiere. ¿Pero quién te crees que eres para hablarle así a tu profesor de inglés? ¡Ah! Puede hablar español. El profe puede hablar español. Pero para ir al baño tengo lo que decir. I may go to the bathroom porque si no no me dejes ir al baño. Deja que me cague acá en clase. Es para que puedan aprender. No seas mal educado y respetame. ¿Por qué no me pides respeto en inglés, eh? Yo solo hablo en inglés. Yo no voy a entender su idioma. I wear a penguin number, one, two, three, yellow ice cube, and a blue sniper. ¡Ay, maldito niño! ¡Sal de mi clase! Vete a la dirección y estás suspendido por una semana. No, 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 no. Yo no voy a entender su idioma de viejo cornudo. An English, please. An English. Get out of here. Muy bien. ¿Sabe hablar inglés? Le voy a poner un 10. ¿Un 10 de verdad? Bueno, gracias. ¡Vete de mi clase! Mamá, papá, tengo algo que contarles. Claro, cariño, dinos. Te escuchamos. Lo diré de una sin vueltas. Estoy embarazada. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, me cogieron a la nena! ¡Ay, me salió puta! ¡Me salió puta! ¡Diga que venga ahora! Ven a mi casa. Mis papás están como locos. Putita. ¿En qué fallé yo como padre? ¿Qué fue lo que hice mal? ¡Estel! Toma asiento. Vas a casarte con mi hijo, te mataré y acabaré contigo, ¿oíste? ¡Vete calma, hija! Señor, yo no puedo casarme con su hija porque ya tengo esposa, pero yo me haré cargo. ¡Y encima es un hombre casado! ¡Ay! Si nace niña, le daré un edificio frente al mar y una cuenta con 500 mil dólares. Y si nace niño, le daré un par de fábricas, dos edificios y una cuenta con un millón de dólares. Pero en caso de que el niño se pierda y no nazca... Si ella llegara a perder el bebé, tú te vuelves a tirar a mi hija, ¿ok? ¡Papá! Yo estoy de acuerdo. Él es el jefe de la mafia y yo seré el traductor. ¿Tú eres el traductor? ¿Estás el traductor? No, tú eres el traductor. No, tú eres el traductor. No, yo soy Maxito. No, soy Maxito. No eres Maxito. Él es Maxito. Tú no eres Maxito. Él es Maxito. ¿Ah? ¿Entonces quién soy yo? ¿Entonces quién soy yo? Tú eres el traductor. Tú eres el traductor. Ah, aquí tengo el dinero. I have the money here. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá lo tengo. Aquí tengo. Get out of here. I will only talk to him. ¡Largo de aquí! Solo hablaré con él. ¡Eres un maleducado! ¡Yo me voy aquí! You are bad educated. ¡I'm out of here! What the fuck just happened? ¿Le pedí a Maxito que sea mi novia? ¿Qué me importa, estúpido? ¡Dáselo, Maxito! Ah, Maxito para ti. ¿Quieres ser mi novio? ¿Ah? ¡Ya te dije que no! ¡Hazle la sofía! ¡Oh! ¡Ahí viene para acá! Me chupa un huevo. ¿Crees que estás digna de mí? ¡Dijo que sí! ¡Maxito es mi novio! ¡Yo no dije nada! ¡Oh, amor! ¡Te hice un cartelito! ¡Te queda divino, mi amor! ¡Yo no voy a usar esto mal escrito! ¡Hermoso divino, mi amor! ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¡Ah, ella no tiene huevos! ¿Ya ves? Yo tengo más cosas que ella. Sostan más astos. ¡Papá, que estoy buscando algo! ¡Maxito! ¿Dónde lo dejé? ¡Amor, se te calla esto! ¡Acáta! ¿Y mi brother? No sé. ¡Pero pontele! ¡No me lo quiero poner! ¡Dijo que te lo ponga! ¡Nadie toca a mi Maxito! ¿Cómo ser una buena madre? Paso número uno. Revisa el celular de su hijo y si se niega es porque algo oculta. ¡Maxito! ¿Quién me ha invocado? ¡Dame tu teléfono! ¡Ni en pedo! ¡Que me lo lees, te dije! ¡No! ¡Dame! ¡Tú! ¡Tu teléfono! ¡Suéltalo! ¡Ey, ey! ¿Por qué le pegas? Se está ocultando algo grande en su teléfono. ¡No! Pero esa no es la forma de hacerlo hablar. ¡Gracias! Tienes que darle con esto. ¡Es verdad! ¡Que lo sueltes! ¡A mamá oigo escuchoso! ¡Se desbloquea con su cara! ¡Dame! ¡Oh, es una selfie! ¡No puede ser! ¡Mira su ingratán! ¡Ay, Dios! ¡Puros culos! ¡No! ¡Asto no puedo hacerme final! ¡La galería! ¡Revisa la galería! ¡Tengo que llegar a la cocina! ¿Esta es la vecina sin ropa? ¡Ay, Dios! ¡Sigue bajando! ¡Como no lo vi venir! ¡Maxito! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué es todo esto? ¡Tenemos que ver el historial! Abuelo, ¿cara un cigarrillo? ¡Dime, jodame! ¡Cándalo rápido! ¿Por qué no quieres jugar papá y la mamá? Porque somos primos. ¡Pero solo es un jueito! Pero siempre se te olvida que somos primos y te pones rara. Siempre tienes que arruinar todos los juegos. ¡Está bien, jugamos! Yo seré el papá. No, tú serás el gato. Yo, la mamá y Maxito, el papá. Bueno, familia, yo me voy a trabajar. No, cariño, no te vayas. Quédate, llame un besito aquí y otro. ¿Y qué otro aquí? Si no trabajo, no hay pan en la mesa. ¿Quién necesita comida cuando nos podemos comer nosotros? Pues comete al gato, yo me voy a trabajar. Que no te vas a ningún lado, hija, te cajas acá. Desbloqueame tu celular. ¡Ya le pasas, está loca! Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? Por eso tanto prisa. ¡Ah, no, que no te nota! ¡Sbloqueame el teléfono! ¡Michi, ataque a la yugulara, la loca esta! Ayuama, que se puso tóxica. ¡Gato, mierda, inútil! ¿Cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro, yo soy un pájaro, la clave! ¿Ya ves cuánto te costaba? Yo soy un pájaro. No, gato malo, yo no soy un pájaro. ¡Ay, gato, mierda, cortame! Sí, bueno, yo no voy a trabajar. Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande. ¿Qué, po, malo, oculta el pantalón? ¿Qué? ¿Ya llegó? Los chinos vinieron por mí. Mónica, vine en cuanto pude. Maxito, ella es Agatha, la adivina, la llamé para ver qué es lo que me están ocultando. Ah, hola, gata. Mi nombre es Agatha. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea. No, que muy adivina. Ven aquí, Mónica, dame tus manos para unir nuestras energías y saber qué te están ocultando. ¿Segura que esto funcionará, Agatha? Cierra tus ojos y confía en mí. Esa bruja va a cubrir mi secreto. ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Uh, me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¿Está en el baño? Sí, yo también puedo verlo. ¡Oh, también puedo olerlo! ¡Oh, qué comió el maldito! Es el olor de la traición. Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito. ¡Yo soy la esclava de Maxito! Yo soy la esclava de Maxito. ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? ¡Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre! ¡Hala oculta a otra familia! La clase de hoy será muy especial. Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia. Tú, Violeta, ven aquí. Y yo, voy. Bien, Martín. Estás en una cena romántica con Violeta, los dos solos. ¡Ay, no, qué asco! No me interrumpas, carada. Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño. ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe. Ya me cago. Eso es ordinario y vulgar. Tienes uno. ¡Susho, cochino! Pregúntame a mí, viejo. No, tú no. Tú, libritos. ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé. Querida Violeta, debo ir al tocador para tocarme y soltar un líquido. No, así no. No, no, no. Basta, eres un asco. Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda. ¡Pervertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia. Ok, Maxito. A ver, ¿cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady. Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo. Un amigo que usted conocerá luego de esta cena. ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo. ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, 10 años ya. ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura. Hola, princesa. Y él es mi hijo, Maxito. ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso. Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa. Ah, sí. Bueno, pero luego tú saliste con la mía. Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos. Ah, sí. Tu esposa me decía lo mismo en la cama. Ah, sí. Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa. ¡Eres un hipócrita! ¡Tú eres el hipócrita! ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Y por detrás dormías con mi mujer. A vos te voy a poner a dormir en el piso. Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa. Yo aún recuerdo los gemidos de la toalla. Eres una escoria traída. ¡SOR BASURA! Con vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija. Ey, espera, mira. Amor de jóvenes, sabes una cosa, José, no debemos pelear. Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante. ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? ¡Puta que te falló! ¿Por qué no me dijiste? Primer día de clase. Ey, ¿tú conoces a Pim Pong? ¿Pim Pong? ¡El que te pega un cachetón! ¡Ajá! ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Claro que un niño me hizo boli. Sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga. Tú haz lo que tu corazoncito diga. Mi corazón solo late por ella. Mejor haré lo que mi cabeza me dice. Ey, ya viste a Mariano. ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano. Estás pisando mi tierra. ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra. Ey, ey, Maxito, vete a dirección. ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón. ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo. Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no. Yo le he pagado pichi. ¿Cuál pichi? Acá te pegan una chichi. ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón. Señor juez, si amar es un delito, entonces me declaro culpable. Usted está aquí por apuñalada a su jefe. Sí, pero por amor a mi esposa, ese cabrón se la chingó. Lo sentencio a 40 años de prisión. ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, esa juez me tiene odio porque me vas a con tu esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! ¡Ay, José, 40 años de prisión, ¿qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. Entonces hazlo, sin importar lo que sea. El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador. Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. Pues lo haré. ¿Un momento, qué? Eres libre. Le pedirá a Maxito que sea mi novia. ¿Qué me importa, estúpida? Háselo, Maxito. Ah, Maxito para ti. ¿Quieres ser mi novio? Ah, ya te dije acá no. Háselo, Sofía. Oh. ¡Ahí viene para acá! Me chupa un huevo. ¿Crees que estás digna de mí? ¡Dijo que sí! ¡Maxito es mi novio! ¡Yo no dije nada! ¡Oh, amor, te hice un cartelito! ¡Te queda divino, mi amor! ¡Yo no voy a usar esto mal escrito! ¡Hermoso divino, mi amor! ¡Esta es ella que no tenga yo! ¡Ah, ya no tiene huevo! Ya ves, yo tengo más cosas que ella. ¡Sos tan masto! ¡Emmi! ¡Pá, que estoy buscando algo! ¡Pá, que estoy buscando algo! ¡Maxito! ¿Dónde lo dejé? ¡Amor, se te calló esto! ¡Acá está! ¿Y mi brother? No sé, pero póntelo. ¡No me lo quiero poner! ¡Dijo que te lo ponga! ¡Ah! ¡Nadie toca a mi Maxito! ¿Cómo ser una buena madre? Paso número uno, revisa el celular de su hijo y si se niega es porque algo oculta. ¡Maxito! ¿Qué arma invocó? ¡Dame tu teléfono! ¡Ni en pedo! ¡Que me lo des, te dije! ¡No! ¡Dame! ¡Tu teléfono! ¡Suéltalo! ¡Ey, ey! ¿Por qué le pegas? ¡Se está ocultando algo grande en su teléfono! ¡Ya! Pero esa no es la forma de hacerlo hablar. ¡Gracias! ¡Tienes que darle con esto! ¡Es verdad! ¡Que lo sueltes! ¡Ah, mamá, oigo escuchoso! ¡Se desbloquea con su cara! ¡Dame! ¡Oh, es una selfie! ¡No puede ser! ¡Mira su ingratán! ¡Ay, Dios! ¡Puros culos! ¡No! ¡Asto no puede ser mi final! ¡La galería! ¡Revisa la galería! ¡Tenemos que llegar a la cocina! ¿Esta es la vecina sin ropa? ¡Ay, Dios! ¡Sigue bajando! ¡¿Cómo no lo vi venir?! ¡Maxito! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué es todo esto? ¡Tenemos que ver el historial! ¡Abuelo! ¿Cara un cigarrillo? ¡Sí, mijo! ¡Dame! ¡Prandelo rápido! ¿Por qué no quieres jugar al papá y la mamá? ¡Porque somos primos! ¡Pero solo es un jueito! ¡Pero siempre se te olvida que somos primos y te pones rara! ¡Siempre tienes que arruinar todos los juegos! ¡Está bien, jugamos! ¡Yo seré el papá! ¡No, tú serás el gato! ¡Yo, la mamá! ¡Y Maxito, el papá! Bueno, familia, yo me voy a trabajar... ¡No, cariño! ¡No te vayas! Quédate, llame un besito aquí y otro aquí y otro aquí Si no trabajo, no hay pan en la mesa ¿Quién necesita comida cuando nos podemos comer nosotros? Pues comete al gato, yo me voy a trabajar ¡Que no te vas a ningún lado, hija! ¡Te quejas acá! ¡Desbloqueame tu celular! ¡Ya le pasas, está loca! ¡Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? ¡Por eso tanto prisa! ¡Ah no, que no te nota! ¡Sbloqueame el teléfono! ¡Mickey, ataque a la yugulara, la loca esta! ¡Ay, guamaca, se puso tóxica! ¡Ay, guamaca, se puso tóxica! ¡Gato, mierda, inútil! ¿Cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro! ¡Yo soy un pájaro, la clave! ¿Ya ves donde te costaba? ¡Yo soy un pájaro! ¡No, gato malo, yo no soy un pájaro! ¡Ay, guamaca, guamaca! ¡Bueno, yo no voy a trabajar! ¡Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande! ¿Qué, pues, malo oculta el pantalón? ¿Qué? ¡Ya llegó! Los chinos vinieron por mí Mónica, vine en cuanto pude ¡Maxito, ella es Sagata, la adivina! La llamé para ver qué es lo que me están ocultando ¡Ah, hola, gata! Mi nombre es Sagata ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? ¡Ni idea! ¡Nosca muy adivina! Ven aquí, Mónica, dame tus manos para unir nuestras energías y saber qué te están ocultando ¿Segura que esto funcionará, Agata? Cierra tus ojos y confía en mí Esa bruja va a cubrir mi secreto ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Uh, me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¡Estaba en el baño! Sí, yo también puedo verlo ¡Oh, y también puedo olerlo! ¡Oh, qué comió el maldito! Es el olor de la traición Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito Yo soy la esclava de Maxito Yo soy la esclava de Maxito ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? ¡Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre! ¡Hala oculta a otra familia! ¡Ay! ¡Ay! La clase de hoy será muy especial Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia Tú, Violeta, ven aquí Y yo, voy Bien, Martín Estás en una cena romántica con Violeta Los dos solos ¡Ay, no! ¡Qué asco! No me interrumpas, carada Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe ¡Ya me cago! Eso es ordinario y vulgar Tienes uno ¡Susho, cochino! Pregúntame a mí, viejo No, tú no Tú, libritos ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh... Ya sé, ya sé Querida Violeta, debo ir al tocador para tocarme y soltar un líquido No, así no No, no, basta, eres un asco Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda ¡Pervertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia Ok, Maxito, a ver ¿Cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady Y debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo Un amigo que usted conocerá luego de esta cena ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo ¡No! José querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, diez años ya Qué locura, mira ella es mi niña Shakura Hola princesa, y él es mi hijo Maxito ¿Qué onda gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa Ah, sí, bueno, pero luego tú saliste con la mía Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos Ah, sí, tu esposa me decía lo mismo en la cama ¿Ah, sí? Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa ¡Eres un hipócrita! Tú eres el hipócrita ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer A vos te voy a poner a dormir en el piso Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa Yo aún recuerdo los gemidos de la tolla Eres una escoria traída ¡SOR BASURA! Mi hijo algún día se chingará a tu hija Ey, espera, mira Amor de jóvenes, ¿sabes una cosa, José? No debemos pelear Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? Puta que te falló, ¿por qué no me dijiste? Primer día de clases Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli Y los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra Ey, ey, Maxito, vete a dirección ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pegando un pichi ¿Cuál pichi? El que te pegan una chichi ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón Señor juez, si amar es un delito entonces me declaro culpable Usted está aquí por apuñalar a su jefe Sí, pero por amor a mi esposa ese cabrón se la chingó Lo sentencio a 40 años de prisión ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa No puedo, ese juez me atiene odio porque me abasé con su esposa Aléjate de mi esposa nano, te meto con tu padre Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí Disculpe señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito Sí, por Por fin me voy a vengar Sí, de hecho, si hay algo que usted puede hacer Haré lo que sea Ay, José, 40 años de prisión, ¿qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica Pues hay una manera Entonces hazlo, sin importar lo que sea El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad Pues lo haré Un momento, ¿qué? Eres libre Publicación No Si